¿Qué pasa, troncos? Esto que tengo en la mano es un chorizo vegano sin gluten, sin azúcar y sin sal refinada. Si queréis saber cómo lío este petardo quedaos a ver el vídeo que no tiene desperdicio, troncos. Esto va a ser el hit del verano, cómo se hace el chorizo vegano. Me parto y me mondo. Es que tengo una chipa, tronco. El hit del verano, chorizo vegano, el hit, tronco. No lo pillas. Te meto. No lo pillas. El hit del verano, chorizo vegano, se rima. Rima, coño. Pues troncos, lo primero que vamos a hacer es poner los tomates secos y las ñaras en un bol con agua caliente media hora para que se hidraten. Así a full. Pues aquí los tenemos, los escurrimos y le quitamos la carne a la olla. Y aquí tenemos que poner los tomates secos a las ñaras. Pues vamos a quitarle la carnecita a la ñara. Oh, se me ha corrido el tatuaje, tron. Vamos a cocer el arroz. Dos cucharadas. Ponemos el doble de agua que de arroz y a cocer veinte minutos. Chucu, chucu. Pues aquí tenemos el arroz cocido. Se ha hecho más grande. Ostras, mira, mira. Bueno, Trons, pues esto ya es muy simple. Nos pillamos un procesador de alimentos o una princesa como esta en su defecto y vamos echando pues todos los ingredientes. Los tomates con la carne de la ñora o pimientos si tenéis por ahí, pues pimientos. Vosotros veréis. Las pipas de girasón. Las semillas de calabaza. Las semillas de lino. Ahí va. Una cucharadita de maicena o harina fina de maíz para aglomerar aquí toda la masa. Y acá es mejor. Una cucharada de vinagre para darle todo el sabor. Y las especias. Tomillo, comino, pimentón ahumado, orégano, cebolla molida, ajo molido, una chispa de pimentón picante para quien le guste el picante, una cucharada de aceite de oliva porque tiene que tener algo de grasa trans. Un ajo gordo picado. Bueno, es un diente de ajo. Una chispa de pimienta, una chispa de sal y a triturar se ha dicho. Pues aquí le tenemos trans. El fruto de nuestra trituración. Han quedado grumo, pero para quien le guste los tropezones, pues está de puta madre. No sé si me explico. Quizá para próximas ocasiones es mejor triturar primero las semillas y después los tomates. Pero eso ya va en gustos. Y como yo quería hacer una receta super fast, pues este es el resultado. Y ahora le vamos a poner las dos cucharadas de arroz cocido. Bueno, cae. Ahí estamos. Pues lo vamos mezclando. Va quedando una pasta uniforme. Le damos así. Chorizo tras. Ahora nos pillamos un trozo de papel vegetal dependiendo del tamaño que quedamos nuestro chorizo. Pillamos así y le vamos dando forma. Ahí. Lo envolvemos y enrollamos en plan para hacer una mini baqueta. Una mini baqueta de chorizo tras. Mitón la historia. Hay que apretarlo bien. Tronche. Que quede compacto. Este va a ser un mini chorizo. Choricito pequeño. Le damos así forma redondeada y le ponemos aquí unas cuerdecitas o gomitas para sujetarlo. Que no se escape. No tenemos. Vamos a hacer otro más grande. Tronche. Este me ha quedado como un caramelito. Mira que bonito. Por favor. No. Tronche. Pues aquí tengo los chorizos para todos los gustos y colores. Los vamos a dejar en la nevera 24 horas para que se queden compactados y firmes y los podamos cortar y hacernos un bocata que te cagas. Tron. Tronche. Se ha empezado 24 horas. Bueno, 48. Es que no me da cuenta. Me he dormido y me he despertado dos días después. Y vamos a ver cómo han quedado nuestros chorizos veganos. Voy a empezar por este que era el caramelito Wendy. Voy a cortarlo. Voy a hacer zoom. Mira, mira. Zoom, zoom, zoom. Todo más para acá. Zoom. ¿Eh? ¿Cómo te quedas, tronco? Esto es un auténtico trash chorizo vegan. Estoy flipando. En la sartén vuelta y vuelta está que flipas y yo me voy a hacer un bocata que va a alucinar el kung fu panda, tronco. Trash vegan food. Alucina. Pues me voy a hacer un bocata con pan integral porque hay que cuidar la línea, troncos. Ahí estamos. Chorizo trash vegan. Toma ya. Ahí está. Bueno, trons, pues el chorizo vegano está dedicado al método Gatsu, que si queréis aprender batería en Madrid, abajo, en la descripción, os dejo su página web. Y yo me piro. Chorizo. Subtu. Blaughs Chorizo. Всем chorizo. 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 ¡Gracias!